Seguimos ahora buscando Barrio Norte, Gruta de Lourdes. Barrio Norte, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes. Barrio Norte, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes. Barrio Norte, Gruta de Lourdes, Gruta de Lourdes. Barrio Norte, 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 Gruta de Lourdes. ¡Petizo! 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 ¿Cómo estás? ¡Petizo! 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 ¿está la alerta para ahora? ¿está ahora a las 6 y media? si, ya está en un cholo ojalá que pare, por lo menos el viento seca algo si, lo que si que voltea todo hace daño no? si, hace daño espero la seguridad un poco, por lo menos que pase las nubes que se yo, que pase la tormenta un poco no aguanta más agua la mula a donde va a ir ya en los ríos altos tampoco ya no quiere bajar el agua no, ya se encajona ya lamentablemente las casas que tienen ahí cerca al agua tienen que levantar, no hay otra forma no, no hay otra forma viste que lo que tienen arriba solucionaron pero... tener que seguir, si es un metro, un metro y medio, todo lo que sea de unos palos, pero de aquí para arriba no hay otra forma o salir de ahí, no hay forma no hay que salir abajo claro si, no, y aparte que lo tocaba cada vez más viste si mira estos acá están demasiado bajos también acá por ejemplo porque no es una vez, es todos los años y dos o tres veces acá es de pronto llovedores en la zona acá por eso ya es así por eso ya es así no, 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 no por eso la única forma es elevar tirito para arriba no no hay otro no no hay otra forma una solución definitiva ya es ahí porque ya no jode más no y le dejo el barrio allá quedando aislado 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 y pasa ahí por el puente del agua no más si ahí donde pasa usted no no, pero caminando para venir allá la única salida o por acá por el puente blanco no por acá por el puente blanco horrible la ruta horrible la curva allá impasable no no, no si es un lobo hay un rongal hay unas cunetas profundas que ya no que hermoso como le tienen pintado acá la casita me encanta yo vendría con mis cosas a pintar acá yo soy pintor le pondría mi mural ahí y me pondría a pintarle acá pero muchas veces para respetar la privacidad nomás no te crees viste si la casa ajena que se yo yo ando filmando así no más pero siempre cuando está en público ya después ya así tanto de non-focales o en las fiestas así no, pero ahora estaba todo re preocupado porque sabía como estaba el agua si esta todo yo me he ido a buscar para allá para abajo eh para allá para la mañana para allá para allá como están todavía encima que hay mucha gente para en el río si muchas pobres buenísimo vamos gracias El Espíritu Santo Estamos por la casa de los amigos de Familia Migura, el Tornado Musical Suscríbanse al canal de la Familia Migura Quieren tener música buena, todos los ritmos, pero buen chamamés también Terrible showman toda la banda Suscríbanse a Youtube, ahí al canal les digo porque no se van a arrepentir We in a Wee No se van a buscar No son salos Por mi, la velocidad No es大丈夫 ¡Gracias! ¡Gracias!